¡Gracias! 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 A posar, a ver si que viene bien A ver quién, aquí, viendo dónde le piden foto Es que es modelo, es modelo Pero es, a ver así Bueno, ahí a punto de iniciar Una pelea pactada a cuatro rounds En la división de peso pluma Y vamos a ver Cuando termine el referee Que iniciamos Pelea pactada a cuatro rounds En la división De los pesos pluma Ok, listas, listas Vámonos, corre el timing Primer round pactado a Una pelea pactada a cuatro rounds En la división de los pesos pluma Mayor estatura y mayor alcance para la japonesa Modelo Tomomi Takano Y vamos a ver a Tifanense Que seguramente Venga Que va a ser muy bien Como dos Miuka Hawaii Ahí iniciando Muy bien La pelea Miuka Un poco descompuesta Tiene apenas una pelea Aún tiene el ritmo amateur Aún tiene que controlar todavía Este Mirka Pero pues valiente Se dejó ir una ráfaga de golpes Ante la japonesa Ante la japonesa Digo Para mi bien Al pesar de ir apenas una pelea Entonces hay que darle chance Claro, claro Y la japonesa está equivocando Porque mira Es muy alta Y se encorva la estatura de ella Entonces digo ¿Cuál es la ventaja De ser alta? Es verdad Eso es algo Que deben de corregir En el gimnasio Sobre todo Pues ahorita Entre la pelea Pero si tienes razón Una peleadora Que solamente tiene una pelea Todavía tiene un estilo amateur Y luego no sé Si ya se dio cuenta La japonesa Que es zurda Y la puede estar conectando Con la derecha Aparte es muchísimo Más alta Oh Ricardo Buenos golpes ¿Crees que haya knockout? Se miran fuertes Sí Se miran muy fuertes Los golpes Por carta de Mirka 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 Pero mira La japonesa Debería estarla Preparando el golpe fuerte Sí Por su parte Mirka Lo que tiene que hacer Es meterse Meterse a la guardia de ella Y encontrarla De esa manera Y dejar Así como lo está haciendo Ahí Pegarse Y estar trabajando El golpeo adentro Porque la distancia No le va a convenir Si la japonesa Lo aprovecha Sí Claro Estaba haciendo Muy bien Mirka La tijuanense Mirka Aguayo Termina emocionada Toda la gente Que se dio chita Aquí para apoyarlas La japonesa Se está llevando Una sorpresa Aparte Acuérense que el boxeo Venir Prende Eso sí Y ustedes La verdad es que El boxeo que ven venido Hoy en día Está pasando por un buen momento Están emocionando Mucho a la gente Sí Demasiado Y creo que Ya está A grandes A grandes Y no lo digo yo Lo está diciendo El público No Claro Yo estoy a favor De eso La japonesa La japonesa Ahí recibiendo Eso le quitó la sonrisa Que ya no se le ve tan confiada Como empezó La llegada Para ti este round ¿Quién se lo lleva? No Lógicamente Mirka Yo creo que La agolle La japonesa No se puede asimilar Y en el Digo perdón No se puede Neutralizar el golpeo No se está soltando La japonesa Quizás Quizás Ya lo mencionabas La guardia zurda Le está dificultando Un poco El accionar El que tome la iniciativa Qué buen golpe De mano izquierda A la zona Del cuerpo Por parte De Mirka Aguayo ¿Sabes qué siento? Creo que Mirka Antes de iniciar Al boxeo Practicaba Artes marciales Mixes Algún otro deporte Sus piernas Están demasiado ¿Cómo te puedo decir? Torneadas Fuertes Ajá También su posición Como que Está listo Tiene aula Algo ¿verdad? Sí, sí, sí Eso le beneficia mucho Eso es algo que También tiene fuerte Y tú sabes que Las piernas fuertes En el boxeo Es un arma Mortal Para la gente Para tener una pelea Profesional Tiene bastante Se mira Con bastante experiencia Entonces O no sé si tuve Bastante recorrido Amater O practicaba Algún otro deporte Me refiero A tipo de contacto Sí O no sé Sí, sí, sí Aparte Hay una Me gustó mucho Esa palabra Que utilizaste Tiene mucha actitud Actitud La actitud Te define como peleador Yo siempre lo he dicho Sí, sí, sí Entonces es lo que está tomando Está tomando la iniciativa No se intimida A la estatura Y al alcance Que tiene la japonesa Que pues prácticamente No sabe por dónde Y la japonesa No es que no tenga Buena experiencia ¿No? También la tiene Pero siento que Se le está complicando El hecho de que Es zurdita De que es más chiquita De que Salió valiente Aparte Sí, sí, sí Chiquita pero picosa Ahí sería el dicho ¿No? De todos los mexicanos There is less than One hundredth of an inch Of motor oil Protecting your car's engine Friction and heat Causes engine oil To experience Thermal breakdown Weakening its ability To protect the engine And its parts Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer Is specially formulated To resist thermal breakdown Protect vital engine parts And extend the life Of your engine It also stops smoking Knocking And oil consumption In worn engines Lucas Heavy Duty Oil Stabilizer Keep that engine alive De ser la segunda mitad Yo creo que sí Tienen que ponerse las pilas Ser más constante Con su golpeo Porque utiliza bien el jab Utiliza bien la mano derecha También a la distancia Pero la enjundia La entrega de Mirka Pues no está dejando Que esos largos de brazos Le ayuden mucho Así Pero listo para que inicie este tercer round Una pelea pactada A cuatro En la división De los peces De los peces Que más Guantes Rosas Boxeos rosa Entre Tomomi Takano Y Mirka Aguayo Una modelo japonesa Un poco de Tomomi Y una futura abogada Quizás Digámoslo así Por estar estudiando En la universidad Por estar estudiando Por estar de Mirka Mirka Aguayo Miras que viene Que viene la nula El jab De esta Mirka ¿Verdad? Si Algo Algún deporte anterior A este Tuve que haber practicado Y me imagino Que fue Artes marciales mixtas Algo Y es que ya me doy cuenta Cierra los ojos Vuelve un poquito Y se avienta Dice A ver De seis que tiré Tres Voy a Voy a Conectar Y le funciona Si Mira Ahí está Viendo Tomomi En el No te preocupes Pégame Estoy aguantando Todo Pero si No tiene Mucha Buena respuesta Y es que Si la japonesa Hubiera estado Tirando golpes De un principio Como en ocasiones Los tira Otra pelea Fuera Pero Lo tira En muy Ocasionadas Veces Si No está Tomando bien El timing Del timing De su ataque Y pues Eso lo aprovecha Muy bien Mirka Para conectar Como dices Tú Cierra los ojos Y chin mariendo No caiga No Así es Ese tipo De pelea Si tiene técnica No hay que negarlo Tiene técnica Pero cuando En el momento Los ataca A veces Se descompone Un poco 10 segundos Para que finalice Este tercer round En antepenúltimo Pelea Patear a 4 En la división De los pesos Pluma Está entretenida La pelea Está entretenida Está Está buena Yo creo que Tomomi Trata de hacer Lo que necesita Hacer Sin embargo La entrega La alcundia La forma De atacar De Mirka No se lo está Permitiendo Y en cierto modo Se frustra También Para eso Le gano la risa La japonesa De tanto Que se ríen De decir Eres feliz No ¿Y por qué te ríes? Es que yo me río De todo Así está Esta japonesa Todo se río Aunque le vaya mal Veo que le hice Algo que haga En la esquina Pero no Sabes tú Que haga Nada De lo que Le dices De la esquina En el round Sí, sí Y tú sabes Es difícil Llevar a cabo Todo lo que Ellos ven De afuera Último round Una pelea De patrón A cuatro Y es el cuarto De cuatro Vamos a ver ahí Si hace un poco De lo mucho Que le dijeron En la esquina Tomomi Para Pues por lo menos Ganar este round Porque los anteriores Los ha perdido Y por parte De Mirka Pues bueno Sigue En esa tónica De pelea Anulándole bien El jab De mano izquierda A la japonesa Atacando muy bien Con la mano izquierda En forma de recta Esa pelea me hubiera gustado Para que fuera más round Está entretenida Sí, sí Está dando un buen espectáculo Eso Como que despertó Las japonesas Despertó muy tarde Sí, ya despertó muy tarde Oh, despertó muy tarde Sí Buena forma De utilizar la mano izquierda De utilizar la mano izquierda Por parte de Mirka Es una peleadora azulga Lógicamente Tiene que utilizar Su mano fuerte Como azulga Prendió Prendió Esta pelea Prendió a la gente 10 segundos Antes de que finalice El round Tomomi Conectando golpes Más claros Buena pelea Muy tarde Despertó la juguera Para mí Y El El Y El El La Feliz Aplaudiendo a la japonesa la entrega, el coraje que mostró a la hora de la pelea, la gente lo sabe reconocer, pues hacer una peleadora foránea y pues bueno, ya vamos a ver que reacción tiene la gente a la hora que digan el veredicto oficial, donde determinen a una ganadora y para mí la ganadora es Mirka Aguay. ¡Bien!! Just as long as you know, don't ever dare me yesterday, you got better, you got better, you can't really yeah. Buenas peleas. Se están tardando para dar el resultado oficial. No creo que haya mucha duda en qué haya sido la ganadora. Pero bueno, la están haciendo de emoción. Un poquito más emocionante. Sí, ahora la están haciendo de emoción. Porque la gente se queda así como que... Ah, qué horas, qué horas, qué horas. A unos segundos de dar el veredicto oficial por parte de nuestra anunciadora en turno. Bravo, se lo merecen. Se lo merecen un buen trabajo el que están haciendo estos dos peleadores. Es momento de conocer la decisión de los pueblos. ¡Mita! 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 El juez que justa en la de un pueblo más de 37, 39 a favor de Aguayo. El juez Max Kuchigan dio una calificación de 39, 37 a favor de Takano. A dar empate. Muy bien, sí. Y el juez Julián Palombo calificó la comienza 40, 36 a favor de la ganadora por decisión dividida. ¡Mirka! Yo creo que no era dividida. Yo creo que era un año. Sí, se dio bien el último round. La peleadora japonesa, pero no era suficiente como para hacer un veredicto muy cerrado. Porque cuidar de ti es lo más importante. Acérquese a Uniden, tratamientos de vanguardia que mejoran su calidad de vida. Ha sido diseñada para brindar comodidad y eficiencia en su salud dental. Contamos con una cómoda área de recepción que de entrada le hará sentir bienvenido, así como un área clínica espaciosa, limpia y segura. La clínica de Uniden cuenta con un sistema de purificación de agua para uso de las unidades dentales. En nuestra mente está la mejor calidad para su salud.